Hoy se anunció en México y en España que el escritor Sergio Ramírez resultó ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, un prestigioso premio otorgado a través de un jurado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, CONACULTA y la Universidad Nacional Autónoma de México. El jurado que deliberó en Madrid estuvo integrado por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ganador de este premio el año pasado, y también por el escritor español Juan Goytisolo, la novelista también española sobre Soledad Puértolas, y los autores mexicanos Margo Glanz, representante de la UNAM, y Gonzalo Celorio de la Academia de la Lengua de México. El acta del jurado dice que la obra de Sergio Ramírez conjuga una literatura comprometida con una alta calidad literaria, y destacan el papel del escritor como intelectual libre y crítico de alta vocación cívica. Sergio Ramírez es considerado uno de los más destacados escritores de América Latina y ha producido por lo menos 50 libros, entre novelas, cuentos, ensayos y testimonios. De manera que este premio es un reconocimiento a la calidad de su obra, a su talento y a su integridad personal, y una vez más se pone de manifiesto que a pesar de las desventuras que vive Nicaragua, prevalece por encima de todo el talento de nuestros creadores. Una poderosa razón para que en Nicaragua celebremos este premio a Sergio Ramírez. Nuestro colega Octavio Enríquez conversó esta tarde con el escritor en su casa, mientras recibía llamadas de felicitación de diferentes partes del mundo, y estas fueron sus primeras reacciones al recibir este premio. ¿Cómo le avisaron, doctores, de este reconocimiento? Bueno, anoche yo recibí una llamada del presidente del Consejo Nacional de Cultura de México, que es para los efectos del ministro de Cultura, para anunciarme que el jurado reunido en Madrid en los días anteriores había decidido otorgarme este premio en su segunda convocatoria, y me impuso el voto de silencio hasta hoy a las 11 de la mañana que en México, tanto con la culta como la Universidad Nacional Autónoma, que son los patrocinadores del premio, iban a hacer el anuncio oficial. De manera que esa fue la manera como la noticia llegó a mi conocimiento. Yo sabía que era candidato porque la fundación de Gabriel García Márquez de Colombia me había propuesto. Ahora, ¿qué significa para usted este nuevo reconocimiento, doctor? Bueno, me impone una meditación sobre mi propia obra literaria. La obra literaria se va construyendo de jalones en el camino. Yo he recorrido ya un largo camino, y cuando un premio literario reconoce la obra de una vida, pues lo mínimo que uno siente es satisfacción de que un jurado de esta categoría, donde está Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, grandes escritores de la lengua, tome esta decisión. De manera que te decía de meditación porque no significa sentarse en una piedra en el camino y decir, bueno, ya yo hasta aquí llegué, sino recibir un impulso y seguir escribiendo hasta el final. La tarea de un escritor es escribir, y en la escritura no hay tercera edad. Uno sigue escribiendo y escribiendo hasta el día final. Quiero citarle las palabras textuales del jurado. Dicen que destacan el papel como intelectual libre y crítico, de alta vocación cívica, y hablan de su compromiso, de una literatura comprometida con una alta calidad literaria. ¿Qué sintió usted cuando destacaron estos puntos en el jurado? Pues yo pensé en Carlos Fuentes, cuyo nombre lleva el premio, porque yo de chiquito quería ser como Carlos Fuentes, ¿no? Cuando yo empecé a escribir como siendo adolescente y me encontré con la figura de Carlos Fuentes, con su obra literaria, pero también con su conducta. Carlos Fuentes no tenía pelos en la lengua y llamaba al pan pan y al vino vino, no se arredraba, sentía que su deber de escritor le imponía también un deber ciudadano. Y por el hecho de tener una alta voz con sus novelas, con su trabajo literario, debería usar esa voz en favor de una causa o de las causas, ¿no? Hoy la palabra causa casi no existe en los diccionarios, pero yo aprendí de ahí que si uno es escritor no puede dejar de ser ciudadano y usar su voz para hablar, hablar y quizá es un poco arrogante decir hablar en nombre de los que no tienen voz, pero yo siempre, siempre es lo que yo he sentido, ¿no? Yo leía hoy temprano que una de las reacciones que usted decía a la prensa internacional es que sentía que los astros se habían alineado porque muchos de sus tutores literarios eran los que tenían que ver con este premio. Sí, yo anoche después de que, o esta mañana, pensaba, yo le decía a mi mujer, mira qué coincidencia es esta, ¿no? Me dan este premio que se llama Carlos Fuentes, en el año en que celebramos el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. El primero en ganárselo fue Mario Vargas Llosa, o sea ahora por segunda vez. Y me propone la fundación Gabriel García Marquez, entonces los astros se han alineado de una manera estupenda para mí, ¿no? Es decir, mis dioses tutelares, ¿no? Antes los griegos creían que cada dios se convertía en una estrella y también lo creían los aztecas, ¿no? Y entonces esos dioses tutelares se alinearon para que yo pudiera recibir este reconocimiento, ¿no? Son los que me enseñaron a escribir, para mí, fueron maestros en todos los sentidos. A todos los he conocido, los llegué a conocer, los he conocido, los he tratado, los leí profundamente, intensamente. Y vaya, estoy siempre bajo su protección tutelar, ¿no? Bueno, usted siempre ha expresado, y me lo dijo hace minutos, lo del compromiso del escritor con la realidad que tiene enfrente, pues, con Nicaragua. Usted ha hecho periodismo, ha escrito novelas, ha hecho crónicas en los diarios, proyectos. ¿Cómo se siente a esta edad, digamos, de su desarrollo intelectual, de su carrera como escritor? ¿Cómo se siente usted, se siente igual de comprometido como hace muchos años? ¿Cuál es la posición de Sergio Ramírez? A mí me tocó traer en la política por una puerta dolorosa, que fue la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959, cuando el ejército de Somoza disparó contra una manifestación inerme de estudiantes, que protestábamos en las calles, y yo estaba allí, sobrevivía a esa masacre. Y entonces yo me hice cargo de mis propias convicciones, de mis propios ideales, y son convicciones ideales que yo nunca he abandonado. Es decir, siguen intactos en mí, no han cambiado nada. Por lo tanto, lo llevo conmigo, acompañan mi escritura. Nada de lo que uno escribe puede estar ajeno a ese resplandor ético que la escritura tiene que tiene que tener. Y yo me siento feliz de que a estas alturas del campeonato yo conserve intactos esos ideales y voy a seguirlos llevando adelante, llevando adelante. Eso es lo que a mí me da, lo que el jurado tan graciosamente dice, esa virtud crítica. Ahora, yo leo también que usted menciona que la realidad se confunde con la fantasía y menciona también lo que está pasando con el canal interoceánico, doctor. Eso me gustó mucho también cuando usted lo expresó a los medios internacionales. Bueno, es que nosotros vivimos en Nicaragua, que no sabemos cuándo la ficción sustituye la realidad, dónde comienza la realidad, dónde comienza la ficción. Y yo eso es lo que le decía al periodista del país que me llamó muy temprano, en la mañana, ¿no? El país de Madrid. Y me hacía esa pregunta. Y yo le decía, bueno, aquí de repente viene un chino herbolario que tiene como profesión ser herbolario, que se graduó a una universidad que nadie sabe, dice que va a construir un canal de 300 kilómetros, como que tuviera la lámpara de Aladino en cinco años, y que va a costar 50 mil millones de dólares. Y muchos se sientan a la vera de ese imaginario canal, esperando ver pasar esos barcos, pensando que todos vamos a ser ricos y prósperos. Eso es realismo mágico. Es decir, no puede dejar de serlo cuando uno confunde la fantasía con la realidad. Y cuando un país vive eternamente de sus mitos, eso es también realismo mágico. Seguimos viviendo de los viejos mitos y cualquier farsante, cualquier vendedor de agua de colores viene, toca la varita mágica y el mito despierta y nos vuelve a envolver. Pero esa es una materia grande, doctor, para un novelista, supongo. Esa será mi novela. Doctor, ¿cuál es la más grande satisfacción que usted ha tenido como escritor? Pues, yo no te diría que una sola satisfacción, porque cada vez que uno termina el libro es una gran satisfacción. Es como un premio. Cuando uno le pone punto final al libro, ya sabe que está y lo pone en el correo para mandarlo a la gente literaria. Entonces, eso es una gran felicidad para mí, ¿no? Porque uno escribe para eso, para terminar un libro. Pero mientras estoy haciendo eso, ya tengo otro libro en la cabeza y ya estoy desesperado por empezar el otro. Esa es la condena del escritor, ¿no? ¿Qué siente que le hace falta por hacer, doctor, en literatura todavía? Escribir, escribir y escribir y pienso que todavía yo tengo que escribir mi gran novela, ¿no? ¿Cuál sería? No lo sé, pero tengo que escribirla, ¿no? No sé si la vida me va a dar tiempo para eso, pero yo no estoy satisfecho con lo que he hecho, ¿no? Es decir, yo siento que debo todavía explorar otros caminos, otros temas, hacer la novela que yo quiero, la novela que yo quiero hacer, ¿no? Eso fue lo que dijo esta tarde Sergio Ramírez al ser anunciado como ganador del premio Carlos Fuente.